¿Qué opinas de todo lo que ha pasado con Pepe Iba? Es cortándote porque eso puede llegar a mayores cosas Y en realidad pues da mucha pena Pero es así la vida Y ahora él va a tener más vida para adelante Me imagino que lo has visitado allá en Lima En la clínica y todo ¿Qué le has dicho a Pepe Vázquez? Bueno, yo más que todo no le he dicho nada Yo soy de la persona que no he dicho nada No me he metido al periodismo a decir nada hasta verlo Yo antes de venir a Estados Unidos Lo fui a visitar Y él se sintió muy muy contento como tiene que ser Y me dijo, yo sabía que tú ibas a venir Y me dijo, eso sí me dijo Ahora ya puedes contar lo que tú quieras Puedes contar que estoy bien Que tengo muchas ganas de seguir adelante Y que nada, y que quiere tomar su sopita Una sopita de Kion Me dijo algo así que va a preparar Te espero, Kumba, porque él me dice mi Kumba, ¿no? Claro, porque lo vamos a esperar Muy ansiosamente acá en Miami Porque ha venido a Miami Pepe Vázquez Pepe Vázquez para ti Que te recuperes Con mucho corazón de acá de Toby Vamos Pepe Vázquez El Perú te quiere y el mundo te espera Sigue adelante, amigo Pepe Aquí con nuestro amigo Toby en la tele Directamente desde Estados Unidos Miami Amén Amén Gracias por ver el video.